La vida y la preservación de la misma es una de las cuestiones que puede legislarse y que puede favorecerse desde este Congreso. El consentimiento presunto es algo que ya se legisló en el Senado, pero que el día de hoy se encuentra detenido en la Cámara Federal. Resulta relevante hacer algunas precisiones en materia de política de trasplantes de órganos y tejidos. Salvar vidas y restaurar las funciones donde no hay ninguna otra alternativa más que un trasplante es fundamental. La Organización Mundial de la Salud ha señalado que la escasez de órganos genera el tráfico comercial de órganos de manera ilegal. Donantes vivos, desaparecidos, muertes y daño en el cual vemos tristemente que no ha habido políticas públicas ni para generar campañas, ni para concientizar, ni para sensibilizar y que los resultados son abrumadores. ¿Qué es un trasplante? Es la transferencia de un órgano o tejido que se da a otro con el objetivo de reemplazar la función de un órgano que no está funcionando de manera adecuada. Y esto solamente se da en 5 de cada 1.000 fallecimientos debido a la complejidad que hay en los requerimientos necesarios para llevar a cabo este acto. Solo puede darse o concretarse si la muerte sucede en una unidad de terapia intensiva y requiere de inmediato de una serie de pasos coordinados en simultáneo. ¿Qué quiero decir con eso? Que no es tan sencillo. Aquí hay médicos que saben perfectamente que el trasplante implica una serie de análisis y de condiciones particulares para ver si hay compatibilidad o no para poderla llevar a cabo. Esto hace todavía más complejo el proceso. En 2016 se registraron un total de 1.986 donaciones concretadas de personas fallecidas que corresponden a 1.479 donantes de paro cardiorrespiratorio, 507 donantes por muerte encefálica, siendo la primera vez que se superan los 500 donantes multiorgánicos. Es un incremento del 3%, pero no es suficiente. Y voy a hablar en específico del caso de Veracruz. En Veracruz, de 2011 a 2017, se han registrado 207, solo 207 en seis años, 207 trasplantes de órganos y tejidos, menos del 10% de lo que se necesita. Un promedio de 34 al año, demasiado poco. Y acorde al Centro Estatal de Trasplantes, al día de hoy, solamente en este año, se encuentran 831 órganos requeridos. ¿Qué quiere decir esto? Que 168 personas, hombres con historias, con ganas de vivir, necesitan un acorde, 660 un riñón y 3 están en espera de un hígado. Esto es lo que hace grave en Veracruz, que se encuentre por debajo de la tasa media a nivel nacional de donaciones de órganos. A nivel nacional se encuentra al 26.1% en Veracruz, solamente el 12.3% por cada millón de habitantes realiza una donación. Y por ello, es muy importante legislar en materia de donación de órganos. Sabemos también que en este sentido, hay miles de veracruzanos que requieren un órgano para poder vivir. Sin duda, es necesario perfeccionar el marco legal. Es necesario generar medidas legislativas. Es necesario cuidar los candados para que esto se dé en un marco legal. Hay que etiquetar recursos para hospitales y capacitar al personal médico en materia de trasplantes. El consentimiento presunto no es una cuestión que solamente se daría en nuestro país. Ya se da con éxito en Francia, en Bélgica, en Portugal, en Italia, en Noruega, en Suecia, en Lituania y España. Es una figura que se basa en que mientras que no se exprese la negativa a donar, todos podemos ser donantes potenciales. Y que obviamente quien tenga la voluntad de apoyar, no tendrá ningún problema. Y quien no desee donar, podrá manifestarlo por escrito previamente para no entrar en este consentimiento presunto. En qué consiste el proyecto en modificar la fracción primera del artículo 362, así como adicionar un párrafo segundo al 365 y modificar los artículos 366, 367, 368, 369 y 370. ¿Qué es lo que se introduce en el consentimiento presunto para la donación de un cuerpo, de un área, de un órgano, de un tejido? Que no haya manifestado en vida esa voluntad de no querer hacerlo. Precisa claramente que el consentimiento se aplica una vez que se confirme la pérdida del disponente a los familiares. Y el trasplante se hará sin que conozca, obviamente, la persona a quien le donará el órgano. Pero todo en pleno respeto a la voluntad de los individuos cuando se manifieste la negativa de no querer donar los órganos. Esto puede salvar muchas vidas. Entonces, estamos muy por debajo de las tasas nacionales. Y creo que es importante que tengamos conciencia que vía la legislación se puede transformar la vida de muchos individuos que están en espera de un trasplante y que en Veracruz no tienen una respuesta al día de hoy. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias. 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 Gracias.